¡Vamos! 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 que los mexicanos no era el señor les va a pedir adunción que yo encuentro en ellos aleluya dale un aplauso a Dios aquí en el país hermanos tenemos varios mexicanos que hemos estado esta semana entera en esas actividades son más pero resultó que ayer en casco uno salió del hotel y vino un delincuente en un motor y atracó a una de las mujeres no era el señor si se le llevó 600 dólares un celular una cuanta cosa la célula la célula y gracias al señor que no tiene el pasaporte ahí la mujer ya se metió en miedo y cosas y yo esta mañana a las 3 de la mañana la llegué al aeropuerto y se fue pero quedó él quedó él y quedan otros cuantos más que están cansados y se quedaron allá porque anoche era una administración terrible bueno donde el pastor Ezequiel cayó un fuego terrible también gloria al señor y yo sé que eso si me das así gloria al señor la manga larga le meto una discolai que hay en San Pedro para que el diablo se explote pero ese que él no me dijo yo estoy pensando que es un cultico no ella fue a gloria gloria al señor adiós yo le doy un aplauso adiós aquí va a caer fuerte también si yo sé que eso si me das así a más como dicen en San Pedro es una discolai se la meto ahí para que el diablo se explote la manda a buscar gloria al señor pero esta gente vinieron pagando ellos son de milagra esta gente no ha venido aquí a un peso de nadie ellos son de México yo me mando de México a traer esta palabra de la tiga la va a Dios y estaba en Haití ellos me dijeron nosotros queremos muy Haití digo Haití Haití está peligroso yo no le recomiendo que me llamo Haití yo soy sincero les lo dije no que yo me mandó yo lo mando pues vaya míreme gloria al señor jugaron predicarme en Haití tres días me dijeron a los haitianos me dejaron tres mil dólares allá en Haití y vinieron acá a la República Dominicana también gloria al señor y yo tiene una palabra que dice que viva México dígame que viva México en el nombre de Jesús queremos que Dios bendiga México ellos están por aquí predicando gloria al señor en una cuarta iglesia muchos pastores nos han estado solicitando porque verdaderamente son gente de Dios pero resulta que ellos tienen que irse para Amazonas y aquí a predicar ¿cuántos han escuchado Amazonas? ¿cuántos han escuchado Amazonas? por allá por la Amazonía peruana por allá bueno Amazonas hacen frontera con cinco países cinco países las rodean y Amazonas caen en el medio Colombia Brasil Perú Ecuador y parte de Bolivia gloria al señor de aquí van para Amazonas tienen nada más hoy aquí y mañana donde otro pastor y el sábado se van para Amazonas porque el domingo tienen que estar en Amazonas temprano y el sábado 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 yo quiero que nuestro hermano Feli se presente venga Feli presente y diga de qué lugar venga no se apure y diga de qué lugar ustedes en México gloria al señor pongo el celular no se apure no se apure